ex jugador de los yankees gerard williams falleció somos nación mvp sean bienvenidos a nuestro canal les invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que estén al día con todos nuestros contenidos asimismo déjanos tu like o tu comentario y ayúdanos compartiendo nuestros vídeos sean bienvenidos comenzamos la familia de los yankees de nueva york se encuentra de luto luego de que se confirmara el fallecimiento del ex jardinero gerard williams según los reportes el hombre de 55 años sucumbió al cáncer ice williams pasó 14 años en las grandes ligas con varios equipos incluidos los cerveceros los bravos y los mets de nueva york derek jeter informó que williams falleció esta mañana después de una dura batalla contra el cáncer para mi compañero de equipo y uno de mis mejores amigos en el mundo descansa en paz mi hermano mis pensamientos y oraciones están con su esposa liliana y toda su familia dijo jeter a través de the players tribune en twitter confirmando así el fallecimiento la muerte de williams se produce pocos días después del fallecimiento de pedro gómez el comentarista de espn conocido en el mundo del béisbol en 2021 los fanáticos del béisbol también lloraron la pérdida de don sutton el famoso lanzador de los doyers quien también sucumbió al cáncer en agosto el locutor de los atléticos de oakland ray fos también falleció producto de la misma enfermedad no está claro qué tipo de cáncer padecía williams o cuánto tiempo estuvo luchando contra él el nativo de new orleans había estado viviendo una vida bastante discreta desde su retiro en 2005 se supo que residía en tampa florida donde se desempeñó como gerente general de los tampa bay titans jeter no fue el único que lamentó la muerte de williams otro ex jugador de los yankees bernie williams también dijo estar profundamente triste por el fallecimiento de su buen amigo paz a su alma y fortaleza a sus familiares somos nación mvp gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal te invitamos a activar la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros contenidos déjanos tu like o tu comentario y recuerda compartir nuestras informaciones